En un baile que yo estaba En un baile que yo estaba Oigan lo que sucedió Todito estaba tan lleno Todito estaba tan lleno Todito estaba tan lleno Señores que apretas son La cosa estaba animada La cosa estaba animada La cosa estaba animada Pero vino el apagón A qué edad se todo oscura A qué edad se todo oscura A qué edad se todo oscura Vino luego el agarrón Juanita gritaba Me agarra en las aguas Y como doña Teresa Trae a sus cuatas Ignacia Gritaba desesperada Ay por favor deje mi nacha A don Pedro le sacaron Un grito de un pisotón A Rosita le jalaron La puntita del tacón A Cristina le picaron Un ojo y así gritó ¿Quién fue ese gran atrevido? ¿Quién fue quien me lo picó? El apagón Ay, ay, el apagón Y luego, luego, ay, ay El agarrón El apagón Ay, ay, el apagón Y luego, luego, ay, ay El agarrón Y se queda el sabor Para todos ustedes Y vamos a bailar los señales Y este es un sabor Tremendo Otro doce Liliana Alvarado Bendísimo Tacho Gallardo Y Wisconsin Toda la familia Gallardo